listo, buenos días a todos a todos a todos a todos buenos días profes, como están vamos a esperar unos 5 minuticos a que se metan los dos profes a la sesión virtual a la sesión virtual a la sesión virtual no olviden llenar el formulario de asistencia por favor bueno, mientras vamos a tener a profes de fase 2 que están también con el profe Jaime los días jueves en la mañana y los que están conmigo el día martes en horario de la mañana y de la tarde entonces el día de hoy vamos a trabajar vamos a hacer una especie de recorderis como ya vemos en los grupos algunos quieren realidad virtual unirla con realidad aumentada otros quieren unir realidad aumentada con programación tangible entonces vamos a hacer un recorderis tanto de realidad virtual como lo primordial de la realidad virtual y lo primordial de la realidad aumentada entonces vamos a ver en realidad virtual rápidamente cómo podemos hacer una escena de realidad virtual tener un escenario tener un personaje moviendo dentro de ese escenario y colisionadores algo así rápidamente vamos a trabajarlo a ver cómo se hace y en realidad aumentada vamos a ver cómo se crea una escena de realidad aumentada para posteriormente coger y empezar a viajar entre estas dos escenas bueno pues no le demos más espera ya esperamos 10 minutos vamos a dar inicio en esta sesión por favor no olviden llenar el formulario de asistencia y vamos a empezar por la parte de realidad virtual les voy a compartir listo entonces profes dentro del correo que les envié les envié un link de un drive en donde van a encontrar unity con todos los complementos entonces dentro de la carpeta win64 bueno se llama como unity unity jdk más sdk va a estar la versión para mac la versión para windows dentro de windows van a encontrar la versión para 32 bits la versión para 64 bits creo que la mayoría nos servirá a la versión de 64 bits si no sabemos que nuestro equipo no sabemos que versión es si es de 32 o 64 bits entonces lo que hacemos es darle click derecho sobre este equipo le damos propiedades y acá nos va a salir si es x64 bueno acá hay sistema operativo de 64 bits entonces instalar la versión de unity de 64 bits y si no la de 32 entonces ahora que vamos a hacer dentro de win64 les pasé como todos los programas acá está el java que es un programa para crear las aplicaciones tanto para las tablets todavía no va a ser muy importante y dentro de unity van a encontrar pues el instalador completo de unity y esto lo estoy explicando para los profes que todavía no tienen de pronto unity en sus computadores o que quieran actualizar como la versión que estamos trabajando que pues le venimos trabajando desde el año pasado que es la 2017 30F3 entonces lo primero que tienen que hacer y ahí van a encontrar también dentro del link una guía de instalación de unity y la guía pues les va a mostrar a ustedes toda esta parte de cómo se instala unity entonces así rápidamente tienen que instalar primero el unity setup 64 y luego instalar el monodevelop el unity monodevelop setup luego el unity setup android support for editor luego el unity setup buforia y luego el unity standard assets son importantes todos entonces voy a explicar rápidamente qué hace cada uno este es nuestro programa unity como toda la interfaz este elemento es el elemento que nos permite editar nuestros códigos o scripts que tengamos para generar interacción dentro de nuestra plataforma este unity setup android super es el elemento que nos ayuda a generar aplicaciones para dispositivos móviles android este acá es el que nos permite crear realidad aumentada y este standard assets es donde podemos encontrar algunos elementos prefabricados dentro para unity tan como la navegación en tercera persona o en primera persona algunos elementos ya prefabricados cámaras etcétera listo como van hasta acá más o menos claro lo que vamos a hacer hoy entonces lo primero que vamos a hacer es vamos a empezar por la parte de realidad virtual entonces voy a abrir unity listo entonces una vez tenemos unity vamos a crear nuestro nuevo proyecto entonces lo de new y acá voy a colocar atención 1 5 única fase 2 fase 2 y luego le voy a dar clic donde dice crear proyecto acá en este momento pues estamos creando nuestro proyecto de realidad virtual bueno de realidad virtual más aumentada que es lo que vamos a trabajar hoy a recordar un poco lo que vimos el año pasado recordemos que tanto realidad aumentada y realidad virtual los procedimientos son muy parecidos solo cambian algunas cosas entonces lo que vemos en un mundo virtual lo podríamos ver en un mundo aumentado y siempre que lo primero que yo les recordaba en las sesiones era que teníamos que trabajar con el mismo entorno tal como yo lo tengo configurado si ustedes instalan unity o lo instalan por primera vez o lo abren les va a aparecer la estructura de esos paneles que cada uno de estos elementos que tenemos acá se llaman paneles los vamos a encontrar distribuidos de otra manera entonces para encontrarlos o verlos en la manera en la que yo trabajo unity me voy acá donde dice default y lo cambio por 2 por 3 en este caso acá dice default pero normalmente dice layout entonces lo que vamos a colocar es acá donde dice default o la palabra que diga acá lo colocamos por 2 por 3 cuando lo configuran así vamos a arrastrar el panel proyecto lo voy a colocar en la parte inferior y voy a correr un poquito los paneles para acá entonces recordemos este panel de acá se llama el panel escena este panel de acá se llama el panel game este panel panel jerarquía panel proyecto y panel inspector dentro del panel proyecto vamos a encontrar todos los elementos que componen toda mi aplicación entonces si yo tengo 3 escenas y en esas 3 escenas tengo 3 personajes diferentes en cada una aquí van a estar los personajes de todos personajes texturas modelos sonidos todo este contenido multimedia que podemos tener dentro de unity y en este panel de la jerarquía es donde tengo en listado los elementos que están dentro de esta escena entonces si yo tuviera acá un personaje que se llamaba pepito entonces acá tendría aparte de la main camera y la luz direccional que son elementos de fabric default o si que están predeterminados de unity podría colocar acá a mi personaje que se llama pepito una casa un barrio un suelo todo lo tendría acá en listado y todo el listado que aparece acá son los elementos que están dentro de esta escena y el panel escena es donde yo estructuro como va a ser ese mundo virtual en donde hago la magia de creación del entorno y de la ubicación de los elementos y el panel game es el panel en el cual ustedes pueden previsualizar lo que está viendo la cámara entonces como ustedes pueden ver vamos a mirarlo desde arriba la cámara tiene un ángulo de vista si ven este triángulo que se forma hacia allá ese es el ángulo de apertura de la cámara entonces lo que esté dentro de este área dentro de esta área vamos a ver dentro de este triángulo exactamente es lo que la cámara va a ir visualizando y va a ir renderizando entonces esto es lo que ve la cámara si yo cojo la cámara y la empiezo a orbitar que es lo que haríamos en un mundo virtual cuando movemos a un personaje él va a ir cargando todos los elementos que están dentro de ese ángulo de vista ese ángulo de vista lo puedo hacer se puede volver más pequeño por acá se va a ir enseñando la cámara yo puedo cambiar que tan lejos quiero que la cámara vea entonces si empiezo a disminuir ese tamaño ese triángulo empieza a disminuir entonces por eso puedo digamos como optimizar de pronto un poco la aplicación para que no cargue tantos elementos en la visualización de la cámara esa es una opción que se puede trabajar entonces esto sería como más o menos ah bueno nos falta el pattern inspector que es como todas las propiedades de cada uno de los gain objects entonces vamos a llamar de aquí en adelante gain objects a todos los elementos que tenemos dentro de una escena entonces la cámara este elemento si creara un cubo si creara un personaje si están listados dentro de la jerarquía se van a llamar gain objects y cuando los elementos se encuentran alojados en el panel project se van a llamar tal cual como dice acá assets profe John no importa que desestada en programación tangible digamos que vamos a hacer un recorderiz y este recorderiz te va a servir como para empezar a trabajar la parte de realidad virtual o realidad aumentada entonces no te preocupes recordemos entonces vamos a trabajar como una especie de recorderiz vamos a hacer como un proyecto desde cero por eso entonces estoy empregando con un proyecto en blanco y explicando cada una de las partes que tenemos dentro de Unity listos entonces lo primero entonces recuerden como con estos elementos que tenemos acá con estos son las propiedades o los elementos de edición básicos de Unity cada uno tiene cierta acción voy a agregar en ese momento voy a ir a Gain Object 3D Object y voy a agregar un cubo voy a darle doble clic al cubo para que él me lleve hacia donde está el cubo en este momento para que podamos ver nuestro cubo y entonces teniendo presionada la tecla Alt y manteniendo la sostenida y con el clic derecho con el clic izquierdo que pena pueden ustedes mover y orbitar y ver el elemento por cualquiera de las caras para que vamos a ver un entorno 3D así como agregué un cubo también puedo agregar Gain Object 3D Object y cualquiera de estos elementos básicos de Unity voy a agregar en ese momento un plano el plano va a ser como el voy a eliminar un momentico el cubo y tenemos ahora un plano el plano va a ser como si fuera nuestro suelo en el cual podemos caminar entonces vamos a poder mirar las diferentes herramientas esta herramienta de acá que son 4 flechitas apuntando cada uno arriba, abajo, izquierda derecha ese elemento es el elemento de edición de traslación o de posición de mi Gain Object de acuerdo recordemos que cada vez que tenemos un elemento dentro de la escena tenemos el Gain Object acá entonces puedo empezar a trasladar o mover mi objeto en cada una de estas coordenadas recomiendo siempre que lo arrastremos de la punta de la flecha entonces si yo miro acá las coordenadas dentro de Unity el verde me va a mover mi plano en el eje Y el azul me lo va a mover en el eje Z y el rojo en el eje X entonces acá sería si lo cojo de la punta verde me lo movería en Y positivo y hacia abajo Y negativo si lo cojo del eje Z que es el eje azul la flecha azul si lo muevo entonces me voy a mover Z positivo Z negativo y acá sería X positivo X negativo listos entonces teniendo en cuenta eso ya podemos mover y ubicar mi objeto dentro de el mundo virtual que estemos creando ahora este momento acá este elemento de acá es el elemento Rotate o la herramienta de rotación entonces tengo lo mismo tengo unas líneas este entonces si la línea es verde sería rotar alrededor del eje Y y tal cual con los otros elementos tengo una línea azul que sería rotar en el eje Z y tengo una línea roja que sería rotar en el eje X listos 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 entonces también ahora tengo la siguiente herramienta que es la herramienta de escalar entonces recortemos estas tres propiedades son las más importantes dentro de un mundo 3D o un programa de edición 3D que son la traslación rotación y escala o posición rotación y escala cuando selecciono la escala entonces me aparecen miren que los flechas se me convirtieron en cubos y cada uno de estos cubos es como si yo escalara cuando lo cojo de una esquina es como si yo escalara desde ese si lo cojo del centro voy a escalar al tiempo en las coordenadas X, Y, Z entonces si lo tenían 1, 1, 1 con esto lo convierto en 2, 2, 2 o sea una escala proporcional pero si lo cojo de cada uno de los ejes pues me va a generar una escala en ese eje no más entonces por ejemplo si lo cojo en el eje Z voy a escalarlo en el eje Z no más miren que lo que era el eje X sigue intacto solo estoy modificando las coordenadas del eje Z escalándolo en cierto eje no más entonces acá yo puedo alargarlo achicarlo o hacer cierto elemento de edición listo entonces teniendo en cuenta esto este va a ser mi plano mi elemento en el cual pueda poner a caminar un personaje entonces lo primero que voy a hacer es seleccionar el plano y tal cual como yo estoy modificando acá dentro del entorno las variedades de posición rotación y escala los puedo hacer acá seleccionando cada vez que seleccionamos un elemento miren que el panel inspector está cambiando una vez empieza a cambiar pues miramos en común en todos tenemos siempre es el panel transform miren en cada uno de estos elementos que tengo en la escena el común entre todos es el panel transform dentro del panel transform podemos editar lo mismo que estábamos haciendo pero de manera un poco más controlada a partir de números entonces por ejemplo acá dice posición entonces yo en el eje x lo quiero en 0 en el eje y lo quiero en 0 en el eje z lo quiero en 0 entonces vuelvo acá le doy doble aquí para ver mi plano y ya tengo la posición de mi de mi plano en este caso que lo voy a renombrar le voy a dar clic derecho le voy a dar clic derecho rename y le voy a colocar suelo de una vez para empezar a ordenar un poco mi información dentro del proyecto ahora voy a seleccionar la escala y le voy a decir que sea una escala 1 1 1 para que quede totalmente si lo miro desde el eje y yo puedo acá mirar como desde cierto eje sea totalmente cuadrado voy a decirle a ese plano que no sea 1 1 1 sino que sea por ejemplo 4 4 4 entonces si yo miro a mi plano se ve un poco más grande listos ya tengo un plano en el cual voy a poder caminar mi personaje ese plano le puedo dar yo el color que yo necesite para crearle el color que hago voy a internet y voy a buscar la palabra texture y podemos colocar grass pues grass sería como pasto entonces voy a descargar esta textura que es pasto le voy a dar clic derecho y le voy a dar guardar imagen como le voy a colocar el nombre de pasto y la voy a arrastrar dentro del programa de Unity entonces la cojo de aquí la voy a arrastrar y la suelto sobre la palabra assets dentro de la palabra assets en este caso que acabo de hacer acabo de importar una imagen a Unity entonces tal cual como importe esta imagen puedo importar sonidos puedo importar modelos 3D puedo importar todo el elemento multimedia que necesite dentro de mi proyecto y ahora que voy a hacer se la voy a asignar a este plano que está en blanco para que se vea como pasa entonces la selecciono la arrastro y se la suelto al plano automáticamente ya tengo la imagen dentro del plano como si fuera la textura del pasto pero si yo miro ese pasto se está viendo un poco grande entonces ¿cómo hago para editarlo? entonces cuando yo hice eso yo miro acá en el suelo y él acá me agregó ese material de pasto entonces acá voy a la flechita y voy a cambiar un poco lo que se llama el tealing de este material entonces entre más grande haga ese número voy a dejarlos en ambos igual entonces por ejemplo 28 o 29 y acá 29 en Y pasó la imagen se nos hizo un poco más tupida entonces ya como yo tenga mi personaje caminando encima de este pasto pues ya se va a ver un poco más la textura de este pasto listos ya por ejemplo en este momento tengo un plano con un material de pasto y lo tengo un poco tupido para que se vea muy bien dentro de la navegación ahora vamos a seguir entonces ¿qué hemos hecho? hemos explorado la herramienta de Unity ya sabemos como cada panel que función cumple y ya sabemos agregar elementos propios de Unity Gain Object 3D Object y todos esos elementos los podemos agregar sabemos cambiarle las propiedades del Transform que son que son escala rotación y traslación o posición entonces teniendo esto en cuenta ya tengo un plano este elemento tiene ciertas propiedades ciertos componentes entonces tiene el componente Transform y ese tiene propiedades dentro de él que son posición rotación escala tengo el componente Mesh Collider y él tiene ciertas propiedades que se llaman Convex Trigger Materials Mesh todos estos elementos Listo entonces ¿Qué vamos a hacer ahora? Los profes que no han trabajado ¿Quiénes han trabajado lo que es Magica Voxel? Los que hicieron en realidad virtual y en realidad aumentada pudieron trabajar Magica Voxel no sé si los que trabajaron en programación tangible tienen Magica Voxel o saben más o menos cómo funciona Magica Voxel Voy a abrir un personaje de Magica Voxel para que veamos más o menos qué es lo que se hace los profes que no han trabajado en Magica Voxel les voy a todos les voy a enviar pues el link de un tutorial de creación de personajes para que lo tengamos y lo puedan trabajar y les voy a mostrar más o menos cómo sería un personaje entonces este programa que vemos acá o la interfaz eso es Magica Voxel yo puedo acá empezar a construir mis modelos 3D este es uno este es uno de los personajes que hemos creado para una historia que estábamos trabajando acá podemos crear pues todos los personajes que nosotros creamos aparte de personajes también podemos crear ambientes recuerden que entendemos ambientes como como el espacio en donde se desarrolla nuestra historia entonces acá podemos crear todo este tipo de elementos listo perfecto los profes de programación tangibles no se preocupen poco a poco iremos aprendiendo pues todas esas herramientas hoy vamos a hacer como un acercamiento a toda la parte de realidad virtual realidad aumentada y ahí vamos poco a poco aprendiendo el resto de cosas listos y Magica Voxel ya les envío yo un tutorial es un tutorial muy sencillo de creación de personajes no es difícil es un programa intuitivo y poco a poco pues vamos a ir a hacer un personaje entonces voy a mostrar como un procedimiento para ver algunos alcances que podemos tener con esta herramienta de Unity entonces voy ahora aparte de ese programa que se llama Magica Voxel existe también un programa que se llama Mixamo que es un programa web plataforma web entonces Mixamo voy a loguear luego también también tenemos el tutorial de creación de personajes a partir de bueno de animación de personajes este programa nos sirve para animar personajes y profes no se preocupen pues voy a explicar como todo el paso rápido de lo que hacemos y posterior a esto también tengo pues tutoriales de cada una de estas partes que se usaron para las sesiones del año pasado de realidad virtual que se llama nos sirven para realidad aumentada entonces esta plataforma es una plataforma que nos permite añadirle a nuestro personaje lo que llamamos acá el Rick el Rick son como los huesos entonces va a darle click acá y acá vamos a poder ver como esto venía siendo como los huesos del personaje como lo que hace que esta malla que tenemos acá se mueva de esta manera como la estamos viendo entonces esto es algo importante que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a crear un personaje como les digo no se preocupen poco a poco vamos a ir viendo como todos estos programas y a empezar a interactuar un poco con los programas esos personajes los creamos en Magica Boxel entonces voy a hacer el procedimiento para que veamos un poco ese personaje rápidamente como se mueve entonces voy a subir el personaje a la plataforma listo entonces acá tenemos ya mi personaje voy a hacerlo rápidamente después vamos a explicarles cómo funciona esto recordemos que en la sesión de la tarde del martes tenemos profes de ambas tecnologías de RRA entonces ahí podemos como entre todos compartir los profes que estén con Jaime Jaime les va a explicar pues toda esta parte y los profes que estamos en la mañana con fase 2 que son de PT vamos a hacer como este procedimiento para que entendamos cómo funciona ahí lo que estaba haciendo era ubicando como unos puntos de control para que el esqueleto determine dónde son los hombros codos rodillas pelvis y como la 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 quijada esperemos unos segundos aproximadamente aproximadamente el programa tarda dos minutos en cargar todos los huesos a este personaje acá podemos ver ya tenemos al personaje cómo se mueve y podemos ver un poco más claro el esqueleto que le cargó a este personaje como podemos ver ahí vemos ahora le damos next next le cargamos cualquier animación que queramos ver a nuestro personaje caminando moviendo y le damos download y le cambiamos acá el formato para fx for unity porque es el programa con el cual vamos a trabajar ya luego les explicaré profundamente como les digo en todos estos pasos acá tenemos un personaje animado lo voy a subir a mi plataforma de unity y acá tenemos nuestro personaje la mayoría de veces siempre les va a cargar a ustedes como sin color como pueden ver aquí lo tengo con color cuando lo subo a unity no me aparece el color entonces la forma rápida de cargarle el color es seleccionar nuestro personaje dentro del panel project ir a materials y acá donde dice location lo cambiamos por legacy y le damos a aplicar acá ya tenemos a nuestro personaje con color lo voy a arrastrar a nuestro proyecto y le voy a dar doble clic entonces miren acá ya tenemos nuestro personaje sobre el plan ahora que vamos a hacer rápidamente les voy a explicar también el procedimiento de cómo podemos hacer que este personaje camine dentro del entorno de realidad virtual entonces unity ya tiene como paquetes predeterminados para hacer estas tareas entonces en el panel assets bueno en el panel no sino acá en el menú de assets dice import package y vamos a importar unos paquetes que se llama characters dentro de characters vamos a encontrar como todos los elementos de navegación en primera y tercera persona que tiene unity ya predeterminados para que nos sea más fácil el trabajo dentro de una plataforma dentro de esta plataforma entonces en este momento unity está como importando compilando y revisando todos los archivos que estamos importando una vez termina esta tarea aquí en el panel assets nos va a aparecer una nueva carpeta que se llama standard assets son los assets standard de unity como nos ofrece a nosotros para que nuestro trabajo dentro de unity sea mucho más fácil listo una vez ya tengo importado como les dije entonces nos va a aparecer una carpeta que se llama standard assets entonces cuando yo entro a standard assets me salen todas estas carpetas cual descargamos ahorita en específico nosotros para poder mover nuestro personaje la que se llama characters entro a characters y tengo tres tipos de navegación el primero es un first person que es como un halo un juego en el cual yo veo solo las manos dentro del ambiente y la cámara la tengo como si fuera la cara o sea más o menos como sería lo que vemos nosotros en la vida real que no nos podemos ver la cara menos de que estemos frente a un espejo el third person que es el que vamos a usar es cuando tengo una cámara que está viendo a mi personaje adelante entonces tengo una cámara que sigue a mi personaje y yo puedo ver al personaje completo dentro de la visualización entonces voy a entrar al third person voy a entrar a prefabs y voy a importar el third person controller este de acá que es un elemento prefabricado de Unity lo arrastro dentro de mi escena cuando llego y miro estoy viendo acá un personaje en gris que es el que trae Unity por Default cuando yo le de cuando yo le de play para poder ver que es lo que está sucediendo con mi juego con las flechas voy a poder ya mover como pueden ver a este personaje en gris que es el que trae Unity por Default entonces miren que ya automáticamente ya importante ese elemento puedo mover a un personaje dentro del mundo que es lo que yo quiero hacer ahorita quitar este modelo que se llama Ethan que está todo gris y lo voy a reemplazar por este personaje que tengo yo que es un universitario entonces miren algo que hicimos y es revisar primero que la posición rotación y escala estén igual en ambos elementos entonces el third person controller que es el personaje en gris tiene 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 voy a mirar al universitario y tiene 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1 entonces lo primero que tengo que hacer es selecciono el personaje que quiero reemplazar le digo seleccionar acá en el modelo y él me va a llevar al panel donde le ahorita le cambiamos y le asignamos el color entonces ahora lo que voy a hacer es ir al panel rig y donde dice genérico se lo cambio por humanoide y le digo aplicar entonces lo que le estoy diciendo en ese momento el personaje es su esqueleto se va a comportar como si fuera un humanoide ¿por qué? porque el third person funciona como humanoide como pueden ver es un humano ahora que lo que tengo que hacer voy a coger a mi personaje que es el universitario y se lo arrastro dentro del third person controller entonces automáticamente que es lo que hice lo metí como como si tuviéramos una subcarpeta la carpeta principal sería el third person controller y el elemento que tengo dentro de esa carpeta son todos los que están acá entonces cuando yo oprimo la flechita puedo minimizar o maximizar todos los elementos ahora todos estos que se llaman item son los que están haciendo referencia al personaje en gris que tengo acá entonces ¿qué hago yo? como no quiero ver a ese personaje en gris los voy a eliminar entonces le doy clic derecho selecciono los tres le doy clic derecho y le digo delete y me va a decir ¿quieres eliminarlos? y le digo sí, quiero eliminarlos entonces ya ahora solo estoy viendo al third person controller como pueden ver él tiene como una especie de malla verde esa malla es la que nos va a permitir como no caernos de este suelo es un colisionador y tengo mi personaje dentro de él entonces si yo acá está tengo el third person controller que es el controlador y tengo a mi personaje ¿qué me hace falta? selecciono altir person controller y dentro de las propiedades voy a encontrar un elemento que se llama el animator el animator es el elemento que hace que el personaje se pueda mover como si estuviera caminando corriendo haciendo todas esas acciones entonces el avatar es como un elemento que nos va a determinar como a quién le voy a cargar esa animación entonces tengo ese avatar y si yo reviso dice todavía Ethan y Ethan es el personaje que acabamos de borrar que era el gris entonces mi personaje se llama text raya el piso uni y el resto de palabras entonces lo que voy a hacer es buscar dándole clic en este puntico y voy a buscar tal cual ese nombre entonces acá está text raya el piso uni cuando yo le dé play voy a visualizar y ya puedo mover mi personaje dentro de la escena corriendo con la barra espaciadora puedo saltar y si oprimo mantengo la tecla se ve oprimida me puedo agachar puedo mover al personaje como si estuviera agachado miren acá puedo saltar y ya puedo navegar en este mundo virtual listo profe es como lo ven hasta ahorita digamos que estamos siendo un poquito rápidos pero pues es como para que veamos y recordemos un poco sobre estas dos tecnologías las pruebas que lo vimos y los que no han visto RB ni RA vean algunos de los alcances y como pueden ver son se puede llegar a un proyecto o o mezclar dos tecnologías de una manera muy rápida ya tengo un personaje navegando dentro de la escena y que me faltaría hacer pues empezar a estructurar este ambiente empezar a colocar elementos 3D como árboles casas etcétera todo lo que necesitemos para teniendo en cuenta pues la narrativa que estemos trabajando listos entonces para nosotros se podrían encontrar elementos 3D tanto pagos como gratuitos Unity tiene una tienda que se llama el Asset Store el Asset Store es una tienda de Unity en la cual puedo conseguir elementos o cualquier tipo de proyectos entonces como habilito el Asset Store voy a donde dice Windows y acá le digo Asset Store listo listo entonces ya tengo mi Asset Store para verlo como en pantalla completa lo que hago es en este menú acá arriba le doy clic y le digo maximizar una vez haga esto en esta barra de búsqueda puedo buscar lo que yo necesite entonces tanto en realidad virtual como en realidad aumentada nosotros vamos a trabajar un elemento o un estilo gráfico que se llama Low Poly Low Poly es lo que nos como los modelos 3D entre más polígonos tenga más real va a ser el Low Poly es una estética de bajos polígonos que se ve muy bien y es muy buena para trabajarla en los dispositivos que tenemos en los colegios como las tablets y celulares y todo eso que tengamos entonces ¿cómo hacemos ahora? lo que hago es escribir Low Poly y le doy buscar en la lupita acá está el precio como se puede encontrar vale 34 dólares un paquete acá vale 10 dólares este carro podemos encontrar varios elementos pagos y también en el price que es el precio yo puedo coger y bajar esta barrita y decirle búscame todo lo gratuito entonces acá miren que me encuentra diferentes elementos Low Poly vamos a mirar esta casita de acá miren acá es una casa Low Poly como pueden ver es muy bonita se ve muy chévere vamos a descargar ese elemento entonces en este caso este elemento yo lo he descargado ya previamente en mis computadores entonces me sale importante no es a usted le saldría como primero descargar y luego les habilitaría este botón de importar entonces le voy a dar acá importar y lo que voy a hacer en ese momento o lo que está haciendo Unity es importar esto es lo que me va a importar este elemento entonces dentro del panel assets voy a encontrar una carpeta que se llama Roman City Packs voy a darle importar listo una vez le importé entonces volvemos a este menú acá a la superior y le digo otra vez maximizar para que me vuelva a aparecer acá nuestro panel de escena y como les dije dentro de esta carpeta del panel assets está apareciendo la carpeta que se llama Roman City Packs estas son las carpetas que trae y normalmente lo que hacemos es buscar en la carpeta Prefabs nuestras construcciones entonces por ejemplo voy a entrar otro nuevo Roman City Prefabs Modelos acá dice optimizados acá podemos encontrar varios elementos y vamos a otra vez Standard podemos encontrar otros elementos y dentro de Buildings son construcciones ya hay alguien construye una casa entonces esta casita que vemos acá se la arrastro y la suelto en Unity voy a moverlo entonces lo selecciono y tengo acá las propiedades como les dije para ubicar esa casa hacia un lado entonces por ejemplo vamos a dejarla puede ser acá entonces voy a darle Play y vamos a poder ver que yo ya puedo miren acá ya puedo empezar a a llevar mi personaje hacia ese lugar que es la casa ya tengo un elemento ese elemento pues viene con no lo puedo atravesar ya vamos a mirar que es un elemento que trae Unity que se trabaja que se llaman los colisionadores o colliders que por esa forma por esa opción es que yo no puedo atravesar las casas listos que tal como lo ven entonces entonces vamos a seguir profes entonces tenemos nuestro personaje ya tenemos un elemento en la escena que es una casa y tenemos a mi personaje entonces ¿qué vamos a hacer ahora? dentro de los juegos o dentro de las plataformas de videojuegos siempre que el personaje avanza la cámara lo acompaña a cierta distancia eso es lo que vamos a hacer ahora hacer que la cámara siga a nuestro personaje la forma más sencilla es la siguiente tenemos en el assets import package así como importamos también los characters que era el personaje que nos hacía mover al personaje también podemos importar el componente que se llama o el paquete que se llama cámaras este viene con unas cámaras prefabricadas vamos a darle importar y una de esas cámaras automáticamente nos va a seguir a nuestro personaje entonces apenas yo las importe vuelvo y miro acá en el panel project en standard assets me aparece una carpeta que se llama cámaras entonces vuelvo y yo miro la carpeta prefab siempre vamos a tratar de buscar siempre en la carpeta prefab esos elementos entonces dentro de esa carpeta tengo un elemento que se llama el free look camera rig acá está el nombre free look camera rig esta es la cámara que voy a arrastrar a mi escena y ya tengo una cámara acá y otra cámara acá acá podemos ver en la escena los dos logos esta es la cámara y esta es la otra cámara no es recomendable tener dos cámaras dentro de la escena entonces lo que voy a hacer es el main camera que es la cámara principal le voy a dar clic derecho delete para eliminarla y tengo el free look camera rig esta es la cámara que automáticamente va a seguir a nuestro personaje lo único que tengo que decirles cuando yo la selecciono es que en esta parte de acá dice free look cam acá me está diciendo el target el target es como el objetivo a quien debe seguir entonces en este caso a quien debe seguir al tier person controller que es el personaje que se está moviendo dentro de la escena entonces lo que hago es selecciono el free look camera rig y arrastro el tier person controller en el target y el otro cambio que hay que hacer nomás es el move speed que es la velocidad con la cual va a seguir a la cámara dejarla mayor a 10 mayor o igual a 10 lo que hago es cuando yo lo de play vamos a mirarnos ahora si enfocarnos un poco en el panel game entonces con el mouse del teclado del mouse del mouse cuando ustedes mueven el mouse miren que la cámara está moviéndose orbitando se llamaría esa opción alrededor del personaje que tengo acá y con las flechas empiezo ya a moverme entonces miren que la cámara siempre está acompañando a mi personaje entonces si mi personaje salta la cámara se mueve hacia arriba si mi personaje se agacha bien y cuando me acerco a los objetos en este caso los objetos no tienen un elemento o un componente que se llama un collider entonces por esa razón el personaje no puede atravesar como si fuera un fantasma esa casa como pueden ver ya puedo navegar con mi personaje lo puedo mover y la cámara está siguiendo a mi personaje listo entonces esto sería como lo esencial del mundo virtual entonces tenemos como elementos dentro de la escena que son objetos 3D como las casas podemos importar entonces podemos seguir buscando en el asset store varios elementos entonces vuelvo y acá me maximizo y le digo vamos atrás y vamos a mirar que otros elementos hay entonces ya tengo configurado mi entorno para que sea free y estoy buscando todo lo que es low poly entonces puedo encontrarme con con low poly eso acá tenemos por ejemplo este desierto un pack free load poly desert pack que sería como un paquete de elementos del desierto entonces si miramos acá él viene con esta textura que es bueno esta textura no sino este plano o este modelo otro es de un suelo como desierto una calavera unos cactus una palma y algunas rocas entonces yo le puedo dar lo mismo a ustedes le saldría primero download y luego importar acá entonces que hago voy a mirar para tener en cuenta que nombre de carpeta me va a salir y el nombre de esa carpeta es free low poly desert pack entonces cuando yo le de importar y termine la importación en el panel de del project va a aparecer una carpeta con el nombre free low poly desert pack vuelvo acá quito la maximización y voy a volver acá y acá entonces free low poly desert pack esta es la carpeta y lo mismo unity prefabs siempre tratamos de buscar la carpeta que se llame prefabs y acá es donde vamos a encontrar entonces vamos a buscar en este caso la persona que creó este paquete que no sabemos quien fue ordenó la carpeta por tipo de elemento entonces acá tenemos plantas rocas terrenos árboles construcciones entonces por ejemplo y bonzos como huesos entonces acá está la calaverita entonces voy a agregar la calavera a mi escena voy a ir al panel escena y aquí ya tengo la calaverita bueno entonces empezará como a estructurar como sería mi proyecto entonces acá va a importar un cactus entonces voy a empezar a acomodar el cactus y yo tengo digamos este cactus en la escena entonces puedo clonarlo o duplicarlo en caso de que dentro de mi escena tenga muchos cactus entonces lo que hago para clonar es darle click acá y escribo control d control d control d control d entonces miren que cada vez que oprimía control d apareció un clon del proyecto como sé que es un clon porque dice el mismo nombre y le coloco entre paréntesis un uno cuando hago un clon el clon aparece exactamente con las mismas propiedades de mi anterior objeto entonces a que me refiero con esto a que me trato así que a que me refiero con esto como está en la misma posición y todo entonces lo que hago es tengo que seleccionar uno y empezar a moverlo entonces voy a volver a clonarlo entonces control d lo muevo y ya tendría entonces tres cactus lo mismo entonces yo puedo empezar a cambiarle las caras a esos elementos y ya como pueden ver vamos a mirar este elemento pues puedo atravesar mientras que esta casa no puedo atravesar ningún objeto entonces dependiendo de lo que queramos nosotros lograr dentro de nuestro dispositivo pedagógico podemos atravesar o no atravesar los objetos entonces que hace que un objeto lo pueda atravesar y que no y que hace que no lo pueda atravesar entonces cuando yo selecciono cualquier elemento dentro de la jerarquía aparecen las propiedades en el panel inspector entonces el elemento que nos permite o no nos permite atravesar este objeto se llaman colliders los colliders son colisionadores son elementos que nos permiten generarle como esa capa de de no poder atravesar ese objeto entonces normalmente recomiendo que trabajemos con box collider entonces mira acá voy a agregarle un box collider voy a quitarlo un momentico miren que se ve sin un recuadro verde y cuando lo agrego ante mi escena se le ve un cuadro verde ese cuadro verde ya me está diciendo que ya no puedo atravesarlo entonces voy a primero probar con la calavera miren ya no puedo atravesar la calavera pero entonces está en forma de cuadro entonces ese cuadro no tiene la forma del elemento y no tiene la forma de un cuadro entonces ese collider voy a quitarlo como remueven ustedes un componente acá en la llavecita le dan click y le dicen remover componente yo puedo agregar también para que sea tal cual la forma del elemento tengo que decirle un elemento que se llama mesh collider entonces tenemos box collider tenemos capsula collider tenemos mesh collider y tenemos esfera collider el mesh entonces miren acá es como un colisionador pero de la forma exacta del elemento listos cuando yo le dé play voy a poder ver vamos a acercarnos miren que ya puedo ya choco con cada parte como si fuera un elemento totalmente real y como el collider es digamos que empieza vuelve a misma forma yo puedo miren que puedo subir puedo subirme encima de este cráneo y lo mismo digamos si yo quisiera agregarle pues a estos cactus un collider voy a agregar de la misma manera entonces selecciono el cactus le digo add component y escribo la palabra collider acá arriba para que me filtre todos los elementos y le coloco un mesh collider se lo agregué a este pino acá vamos a mirar a cual de los tres entonces este elemento no tiene este elemento no tiene entonces fue a este elemento el que le agregué el collider bien que ya no puedo atravesar este cactus estos elementos que para que no se atraviese es un elemento propio de unity son como componentes propios de unity entonces cuando ustedes estaban en unity ustedes quieren collider en el panel donde estamos trabajando de that component y les filtra todos los elementos entonces para lo que es realidad virtual esto sería como los indicios de la realidad virtual como pueden ver tenemos ya como la navegación de un personaje dentro de un entorno virtual simulado entonces para los que estábamos viendo o los que no conocen un poco de realidad virtual tenemos dos tipos de realidad virtual la realidad virtual inmersiva y la realidad virtual no inmersiva esta entraría dentro de un mundo de realidad virtual no inmersiva ya que no estoy yo como el personaje dentro de esa escena estoy siendo representado por un avatar a partir o por medio de una pantalla como van hasta acá como les parece lo que les acabo de mostrar como comenten en el espacio del chat de en el chat de youtube en el chat y en el chat Poco a poco profes, pues te hacemos comentarios de la profe Viviana Sí, en sí es fácil Lo que tenemos que hacer es cacharrear Y repetir el procedimiento dos o tres veces Y ya se nos va a quedar en la cabeza Cómo se realiza ese procedimiento Poco a poco, acá ya estoy mostrando Cómo es un proceso larguísimo Pero poco a poco vamos a ir haciendo todo esto Como pueden ver, poco a poco Vamos a ir viendo que no es difícil Claro, profe Kelly No te preocupes, estamos mostrando apenas Ya los equipos allá de RedPet ya tenemos el Unity instalado Donde vamos a empezar a trabajar un poco en eso Y pues la idea es que puedan descargar e instalar esos programas de Unity Es un poco, digamos que pesada la descarga porque hay varios programas y eso Eso sería lo que en sí lo que es un poco lo de realidad virtual Como los inicios de la realidad virtual Si ustedes desean podemos dejar hasta acá la sesión de realidad virtual Quería mostrarles lo de realidad aumentada Pero de pronto se me hace que es mucha información Y más bien en clase Podemos Trabajar Lo de realidad aumentada Entonces aclaramos dudas sobre esta parte de la realidad virtual La idea es que pues a partir de lo que podemos ver Podamos ya como empezar Cómo queremos que mezclar o juntar la tecnología en la que participamos en fase 1 Y mezclarlo con la de fase 2 Profe Viviana Cuando tú descargas estos elementos no son imágenes Son modelos 3D Y él automáticamente está importando eso en mi proyecto Entonces cuando usted crea un proyecto en Unity Cuando yo le di crear proyecto nuevo Le coloque un nombre Ese elemento O ese nombre Lo que está haciendo Unity es creando una carpeta En el lugar donde yo lo haya guardado Teníamos dos opciones Que era el nombre El project name Cuando creamos el proyecto Y el otro dice como location Location es la locación donde yo estoy guardando esa carpeta Entonces esa carpeta Con el nombre que yo haya colocado Que en este caso yo le coloqué Sesión 1 sincrónica fase 2 Es una carpeta Él creo fue una carpeta Voy a mostrarles acá Entonces en App Australia Virtual Fue una carpeta que yo tengo Él me creó una carpeta que se llama Sesión 1 sincrónica fase 2 Dentro de él está la carpeta assets Donde están todos los elementos Que están acá Entonces si miramos acá Tengo una carpeta que se llama Free Low Poly Otra que se llama Materials Roman City Standard Assets Y otros elementos Y yo miro acá En lo que les acabo de mostrar Tengo Free Low Poly Materials Roman City Standard Assets Y todos los elementos Ahí está el pasto Entonces él automáticamente Está guardando en esa carpeta Los elementos que tengo Dentro del proyecto Y profe John Pacheco Claro que sí Durante las prácticas presenciales Vamos a desarrollar ejercicios De esto Igualmente recuerden Que en las sesiones virtuales Van a dejar retos Con los cuales ustedes Van a poder pues trabajar Y como aclarar dudas Y aparte de aclarar dudas Generarse esas dudas Para llegar con dudas A las sesiones Y aclarárselas Eso sería como Lo que vamos a hacer Entonces esto sería Lo de realidad virtual Lo de realidad aumentada Son como 10 pasos adicionales Puedo tener pues Todo lo que podemos hacer En un entorno virtual Tal cual como lo vemos acá Lo puedo tener En un marcador De realidad aumentada Entonces es un ambiente O un escenario Que podemos enlazar A un marcador Y que se active Cuando tengamos Un Tengamos un Un ambiente Un marcador ¿Cómo lo ven hasta acá profes? Entonces recordemos Como les veo Se está mostrando Todo Todo completo Si profe Que el INE El martes Hay clase normal Digamos que Nos preguntamos Con la secretaría Y nos dijeron Que si Va a haber clase normal La idea es que Ya podemos avanzar Pues lo que más se pueda Profes El reto de hoy Que les voy a dejar Es que puedan instalar De pronto Unity en sus computadores Para que Como que tengamos Como ese Elemento Dentro De nuestro Computador Profe John Está enfocado Pues hacia Todas las tecnologías Entonces dependiendo De eso Pues vamos a ir Tocando temas Variaditos Profe John Entonces estás En el horario De la tarde ¿Cierto? Entonces para los que nos estuvieron De pronto Una sesión Presencial Del día Martes Este curso De fase 2 Se van a empezar a mezclar Varias tecnologías Entonces tú tenías Un proyecto planteado De pronto Con programación tangible El cual ya tienes Como medio desarrollado Y vamos a empezar A mezclarlo Con algo De otra tecnología Entonces podemos tener Varios elementos Vamos a poder mezclar Pues tu proyecto De realidad De programación tangible Y enlazarlo De pronto Con tecnología De realidad virtual O realidad aumentada Entonces por eso Estamos empezando A tocar Como todas Estas tecnologías Para que Vayamos abriendo Un poco El conocimiento Y mirar Cómo podemos empezar A mezclar Estas dos tecnologías Profes Entonces les recuerdo Los horarios Estamos trabajando Lo que es martes En la mañana De 9 a 11 Y martes En la tarde De 4 a 6 Estará conmigo Con Milton Y lo que es el jueves Los que están Con el profe Jaime En fase 2 Las sesiones virtuales Las guiaré yo Él estará En las sesiones presenciales Y las sesiones presenciales Pues las del jueves El jueves de la mañana Está Jaime Y martes De mañana y tarde Estarán conmigo Con Milton Listo Entonces para el profe Oscar Les voy a mostrar El archivo Que les compartí Del drive Entonces yo les compartí Es esta carpeta Que se llama Unity Jdk Sdk Dentro de ella Van a encontrar La carpeta Windows Y acá está El instructivo De instrucciones De instalación Vamos a abrirlo Donde está explícito Todo Entonces acá les dice Contenido Instalar Antes de instalar Unity Como instalar Unity Para diferentes sistemas operativos Como activar Unity Como descargar Y descomprimir Los instaladores Entonces poco a poco Van a ir mirando Entonces acá les dice La guía Antes de instalar Unity Tienen que saber Que versión de computador Tienen 32 o 64 Les va a ir paso a paso Que tienen que hacer Para identificar Y como instalar Unity A cada 17 computadores De 32 bits Más tal cosa 17 computadores De 64 bits Descarga Tal elemento Y este sería El orden En el cual Tienen que instalar Los programas Entonces primero El Unity Setup Segundo El Monodevelop Tercero tal Cuarto tal Quinto tal Y Les explica Cómo descomprimir Los archivos Cómo activar Unity Y por el momento Vamos a usar Para activar Nuestro Unity Esta clave Y usuario Unity es un programa Open Source Más adelante En la próxima sesión Les explicaré Cómo hacen ustedes Para crear Su propia cuenta Y que tengan acceso Con su propio correo Sí, profe Bueno Alguien me está preguntando Sobre si los miércoles Van a haber asesorías Claro que sí Los días miércoles Estaré Yo también Haciendo asesorías Desde las 8 de la mañana En adelante Hasta las 5 de la tarde También pues van a haber charlas Entonces en esos momentos Los miércoles Que hayan charlas Desde que se pueda Estaremos también en charlas Y Los que no Digamos que estén Quieran asesorías Estaremos pues en asesorías Entonces para que tengamos Estas dos opciones Estamos como asesorías Más las charlas De Design Thinking De todas estas temáticas Y Entonces Los que estamos trabajando PT La idea es que empecemos A mezclar nuestro proyecto Con alguna tecnología Entonces en este caso Les mostré Lo de realidad Virtual No, profe No importa Es mejor Digamos que tengas Tu propio correo Porque ya sería Una cuenta tuya En caso Entonces ¿Para qué nos sirve Eso de la cuenta? Para poder descargar Elementos de la tienda Y que quede como Un registro de los elementos Que hemos descargado Entonces por eso Cuando yo Entraba al asset store Y Buscaba algún elemento Low poly No me decía Descargar Sino importar Porque ya anteriormente Lo había descargado En mi proyecto En mi cuenta Profe Fernanda Esa es la versión Esa es la versión Que estamos usando 2017 30f Esa es la que es Tal cual la que tienes acá Entonces no tienes que descargar Ninguna otra versión Lo que sí puedes hacer es Instalar de pronto Los complementos Entonces 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 tienes esto Y la verdad No sé si tengas instalado Este 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 Y este Entonces lo que tienes que hacer Es Ya tienes instalada Unity Entonces Ejecutar los otros elementos E instalar los Los complementos Para que nos queden funcionando Tanto para realidad virtual Como para realidad aumentada Y programación tangible Ya estamos Revisando Cómo conectar Se puede Ya hemos conectado Lo que es Arduino A los computadores Estamos haciendo pruebas Por medio de Bluetooth Para mejorar un poco la cosa Entonces Apenas tengamos también Como un avance De esa parte Les contaremos Bien Cómo vamos a hacer De pronto Para controlar Nuestro Arduino A partir de un mundo virtual ¿A qué me refiero? Que entonces Yo llegué Por ejemplo A esta calavera Cuando interactúe O esté Montado encima De la calavera O en contacto Con la calavera Dentro Enviemos una señal Al Arduino Por medio de Bluetooth Y se encienda Un motor Y avance algo O dependiendo De lo que queramos hacer Entonces que cuando yo llegue Y toque Por ejemplo Este cactus Entonces Nos envía una señal Al 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 Arduino Y se encienda Por ejemplo Un LED verde Entonces vamos a empezar A hacer como La conexión del mundo virtual Con el mundo real Con programación tangible Pues más o menos Eso es lo que vamos a hacer Profes Poco a poco Vamos ahí como Entendiendo pues Todo este procedimiento Nuevo Que pueden ser Para algunos Vamos a ir Como aprendiendo Pues todo este procedimiento Y fortaleciendo Nuestro dispositivo Pedagógico Listo profes Creo que no sería Nada más por hoy Entonces les dejo pues La tarea De instalar Unity Bien en sus casas Y De pronto Si lo pueden ver Mirar como conectar Su proyecto De realidad Bueno De proyecto Que te plantearon En fase 1 Conectarlo con Realidad virtual O realidad aumentada Para que veamos De pronto Esa opción Y en la próxima Sesión Presencial Veremos un poco Lo de realidad Aumentada Y haremos un ejercicio De realidad Aumentada O un ejercicio De realidad virtual Ahí miraremos Cuál de los dos Empezamos a hacer Entonces no siendo más Profes Les deseo un fin Feliz fin de semana Por favor Instalen Unity Y cualquier duda Que tengan Me pueden escribir Al correo Y para la próxima Sesión Crearemos un Grupo de Whatsapps Para que podamos Responder dudas Más fácil Por medio Del Whatsapp Listo Feliz Fin de semana Profes Si cualquier duda En verdad No deben Comunicarse Con nosotros Y con el Profes Jaime Feliz fin de semana Hasta luego